¿Qué tal les dijan? ¿Y el remedio? Sí, ya que... Mire, jodida de la garganta, porque mire, para más amolar. Ahorita estoy en Boloña, mamadita, bienvenidos aquí a Aplastando Calles en Egropa. Mira, ahorita estoy en Boloña, mamadita, y encima, mire, hoy sí que me jodí, porque es ella que está nevando, mamadita linda, mire. Para los que no habían visto nevarse, ya que mire qué bonito se ve, como que estamos en las crismas, mire. Y lo único, mamadita, que yo os lo trae este triste abrigo que me han prestado, mire. Y una, ¿cómo se llaman? Que le mientan una... el sushi que se pone, como corbata que se pone y lo guanta, mamadita. Hoy sí que la voy a juzgar, porque es ella que no sé cómo le voy a decir. Pero no importa, mamadita, es ella que lo importante es que yo lo voy a llevar a conocer aquí a Boloña, mamadita, un ratito, porque es ella que está jodido a andar debajo de la nieve. Pero lo vamos a conocer, aunque sea así, oh, crismas, tris, oh, crismas, tris, dale y salgrín, forever. ¡Hala! Bueno, lady, gente, entrevesé, ya que mire qué bonita me va a ir toda tapada, mamadita, pero ¿y qué me queda? Y mire, mire cómo está el cielo de tapada, mamadita. Y es que aquí no se puede salir, porque mire, las patas, mire. Sé ya que los dedos de las patas como que son focotes de Boloña, le quedan a uno de los fríos que está haciendo. Mire, aquí Boloña, hija, queda bien al norte de allá de... No, si queda en el norte de allá de Italia, va, pero a ver, ¿por qué está lloviendo aquí? Porque es que está jodido, va, y nevando, va. Pero es ella que aquí lo recuerda a cuando comíamos de chiquito los macarrones con carne y con salsa de tomate, porque es ella que es la salsa boloñesa, o sea, macarrones con... Macarrones a la boloñesa, hija. Mire, es ella que yo voy a tratar en todo lo posible, mamita, de poderlos llevar a conocer, solo que ahora no sé si voy a poder salir, porque es ella que mire cómo está. Y como es ella que yo de aquí me tengo que ir temprano, porque ya voy a estar el tren listo, porque voy para otra ciudad, en que sea, un ratito le voy a enseñar, hija, porque más no puedo. Mire, es ella que yo siento que mire... Uy, si me zurró la lora, hija, porque ella que estábamos, está jodida. Pero bueno, le vamos a hacer, como dicen, y vamos a tratar con la hija. Así que sigan adelante. Ahí, vamos. Ay, mire, mamita, este está jodido, mire. Uy, uy. Vaya, mire, mamita, yo he tratado de hacer todo lo posible, pero sí que estaba bozada, vas a ir todo el día, así que yo no puedo salir debajo de esta mire, porque ella que va a quedar oxisa, mire. Aquí estamos frente a la... Espírenme, se la cueste yo. Esta es la... La estación... El tren. Es la estación del tren aquí, hija. Sí, es que tuve que comprar este paraguas, mamita. Mire, me ha costado casi 20 euros, pero ni modo, ¿qué iba a hacer? Y no quedo oxisa, mire, las patas, yo no las aguanto, hija. Así es que, bueno, aquí lo pueden ir dejándole aquí. Ah, discurso. Discurso, muy bonito. Ando, ando, ando. Ah. Hay un hombre, a ver qué quería, a seriarme, quería el fundía, a ver qué me dijo el hombre, mire. Pero aquí lo voy a dejar, aplanando calles aquí en las agropas, en Boloña. Mira, que más creo que no me voy a reconocer. Ahí pide el hombre, a ver si el fundío me quiere seriarme. Ahí viene, ahí viene. Seriarme quiere, seriarme quiere. Es que ya lo pide, ya te hizo, mire, ahí está. Mírele a la cara, para que ella casi me haga. Ahí va, ahí va, ahí va. Agarrar, no agarrar, no agarrar, no agarrar, no agarrar. Es que ella, que como una bonita, que imagina que es la que ella la... La quieren seriarme, y que no va a quedar. Pues mire, aquí estamos en una calle. Espérate. Una calle bonita, una calle bonita, mire. Espera, aquí está la bolsa de atención. Allí, mire. Mire, mire, mire. Ahí están los tacos, y se parejan a las de El Salvador, pero no son iguales. Mira, ahí está la estación, mire. Ahí está. Yo ya voy a coger el tren, porque ya de aquí no hay otro lugar. Pero igual se lo pueden enseñar, y para las que no conocen la nieve, mire. Mire, mire. Como qué, aquí solo, aquí solo se le echa, este, como se llama, la babosada que ya que le echan a la minuta y se larta. Todo lo que es que después de la calambra, una en la panza ha venido de cierto, vamos a ver aquí que hay, mamita. Pero aquí, una tiene. Mira como que deja tirar esta bicicleta, pero es ella que mira. Pero bueno, es ella que mire, está la gente aquí anda corriendo, porque dirá que está jodido, mamita. Pero bueno, la voy dejando porque es ella que está jodido, mamita. Yo ya me voy porque ya terminó, no agarro el tren, y se ella que queda jodida, que es que desde aquí de Boloña, mamita, se despide la tensión, aplanando calles, en Acropa, mamita. Dios. Chao, me pido el viejo.